En audiencia desarrollada en el municipio de Bugas, la gestora social del municipio de Cartago aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Este informe lo tienen nuestros compañeros de CNC Tuluá. Ante el juzgado quinto penal municipal con funciones de control de garantías de Guadalajara de Bugas, Jesucita Zavala de Londoño aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en tres contratos. La Fiscalía le formuló cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo y sucesivo, así como cohecho propio en concurso material homogéneo y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación priorizada dentro del Plan Bolsillos de Cristal de Cero Tolerancia con la Corrupción, los tres contratos están relacionados con el Plan de Alimentación Escolar PAE, la concesión entre el Instituto Municipal de Tránsito y el SIET y el Estudio de Tarifas de Transporte Público. El juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en contra de la exalcaldesa, quien supera los 65 años de edad, la cual deberá cumplirse en el municipio de Guadalajara de Buga. Asimismo, la hoy procesada devolvió 43 millones de pesos producto del cohecho. Por los mismos hechos fueron judicializados y se encuentran privados de la libertad, Claudia Patricia Medina Gambia, directora técnica de procesos contractuales, y Javier Andrés López Noguera, contratista de Cartago, así como Juan Pablo González Marín y Jéssica Duque Castaño. De igual manera, son procesados los contratistas Julio Edgar Arboleda Blanquizet y Hernán Córdoba Córdoba, a quienes el juez de control de garantías les otorgó la libertad, pero continúan vinculados a la investigación.